Acción, ¿cuándo ocurre el pecado? ¿Cuándo un hombre comete adulterio con una mujer o cuando decide cometer el adulterio? Entonces, hello, el pecado de Eva no estuvo en el momento que le dio la mordida al fruto, el pecado de Eva estuvo, Eva pecó en el momento en que en su mente decidió pecar, porque el concepto de pecado es, pecado es una acción, es una acción, no una, perdón, es una determinación mental y la Biblia declara que cuando Adán y Eva decidieron pecar y pecaron, entonces heredaron al resto de la humanidad una naturaleza pecaminosa. Ahora, fíjense cuán importante es entender este concepto, este concepto es importante, que quede claro, si logro que quede claro, yo me puedo ir ahora mismo de aquí. Cuando para nosotros pecado es una acción, entonces no necesitamos un Salvador. ¿Ok? Cuando yo entiendo que pecado es una acción, yo no necesito un Salvador, porque si quiero dejar de pecar, sencillamente dejo de hacerlo malo. ¿Me hago entender? Por ejemplo, si yo soy un ladrón y creo que robar es pecado, entonces cuando yo robo, estoy pecando, si yo creo que en la acción de robarme el speaker ese que está ahí o el pulpito ese que está ahí y vengo y me lo robo, cuando yo me lo robo, yo creo que eso es pecado, entonces dejo de robar, ¿deje de qué? Y es así, ¿por qué no? ¿Saben? Porque aunque yo deje de robar, yo sigo siendo pecador, porque yo cargo con una naturaleza pecaminosa. Y ahí está el problema de nosotros los cristianos. El problema es que como no tenemos el concepto claro, creemos que parando de hacer acciones pecaminosas, dejamos de ser pecadores. Y eso no es así. Nosotros somos pecadores porque tenemos una naturaleza pecaminosa. Y a veces nosotros reducimos el concepto de pecado a las cosas malas que hacemos, y no es así. Pecado, hermanos, es una naturaleza, tenemos una naturaleza pecaminosa. Ahora, si yo dejo de pecar porque creo, dejo de cometer acciones pecaminosas porque creo que es pecado, ¿saben qué va a pasar? Me voy a frustrar, me voy a frustrar conmigo mismo. Porque a los pocos días de dejar de robar, me daré cuenta que la naturaleza que llevo dentro va a producir en mí otro tipo de pecado. En otras palabras, es necesario lidiar no con el comportamiento, sino con la raíz del problema. Necesito lidiar con mi naturaleza que es pecaminosa, porque mi naturaleza pecaminosa me lleva a cometer actos pecaminosos. Pecado, mi naturaleza pecaminosa me induce a cometer pecados. Pecado, si tú vas a hacer una mata de mango y le dices a la mata de mango, y tienes el poder, y le dices a la mata de mango, mira, no des más mango. Le cortan la rama, le cortan los manguitos chiquiticos, le cortan los mangos grandes, le cortan las flores. Entonces, el año que viene, cuando llegue la temporada de mango, la mata de mango, ¿qué va a hacer? Por eso, tu naturaleza y la mía, naturalmente es producir pecados. Eso tiene que quedar claro. Esa es nuestra naturaleza. Es normal, normal, que tu naturaleza y la mía, produzca pecados. Porque la heredamos. A veces no sabemos por qué hacemos las cosas. La respuesta está en nuestra naturaleza. Cargamos, portamos una naturaleza pecaminosa. Y esa es la razón. Esa es la lucha que debemos tener. No cambiar nuestras acciones, sino cambiar nuestra naturaleza. No cambiar nuestro comportamiento, sino cambiar nuestra naturaleza pecaminosa. Ahora, llega una semana de oración, o llega una semana de evangelismo. El predicador apeló a mis sentimientos, o a mi mento, a mi conciencia, y de alguna manera yo me doy cuenta que estaba haciendo una acción pecaminosa, dejo de hacer esa acción pecaminosa. Y la semana que viene me doy cuenta que volví a hacer lo mismo o algo diferente. ¿Por qué? Porque mi naturaleza produce pecados. La naturaleza pecaminosa hace que yo vuelva a la ton de la basura, donde dejé el pecado anterior, y lo recoja, y vuelva a practicarlo. Porque es mi naturaleza pecaminosa la que produce pecados en mí. Ahora, ¿qué puedo hacer para ser salvo? ¿Modificar mi comportamiento? Dejar de hacer esto, dejar de hacer aquello. ¿Creen ustedes que dejando de hacer esto, o dejando de hacer aquello, o modificando mi comportamiento, voy a ser salvo? Eso era lo que creía el joven rico. Si nosotros pudiéramos hacer algo para salvarnos, eso es modificar nuestro comportamiento. Pero modificando el comportamiento, nadie se salva. ¿Qué puedo hacer para ser salvo? Entonces, en otras palabras, la pregunta del muchacho estaba mal hecha. Porque no podemos hacer nada para ser salvo. Si algo, o si fuéramos a hacer la pregunta, la pregunta correcta del joven rico debió ser, ¿cómo debo ser? Porque el problema no está en el hacer. El problema, la raíz, está en el ser. No en el hacer. La raíz, está en el ser, en lo que yo soy. Y saben que el único que puede lidiar con lo que yo soy, se llama Cristo Jesús. Porque Él me hizo a mí. Él me creó. Él es mi creador. Él es mi redentor. Y cuando Él, cuando le damos la oportunidad, que Él luche con mi naturaleza, con mi ser. Entonces, las cosas cambian. Ahora. El joven rico es un maestro de la ley. Él es un experto en la ley. Él cree que en cierta manera puede enseñar a Cristo acerca de la ley. Y permítame decirle esto. Por favor, la gente que tiene mente rápida, no se manden con esto que les voy a decir rápido a correr. Déjenme explicarlo. ¿Ok? El joven rico cree que guardando la ley, Él puede alcanzar la vida eterna. Se frustra porque sabe que ha estado desde pequeño chequeando, lista, y todavía no siente paz. No está a salvo. Pero permítame decirle a ustedes, esta mañana, o en esta tarde ya, que los diez mandamientos son parte de la ley. Pero los diez mandamientos no son la ley. Jesús le dice a Él. Guarda los mandamientos. Los mandamientos son parte de la ley, pero los mandamientos no son la ley. Los diez mandamientos son parte de la ley. En cierto momento a Jesús le dijeron, ¿cuál es el más grande de todos los mandamientos? Jesús les dijo, amarás al Señor tu Dios con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Y el segundo es, amarás a tu prójimo como a ti mismo. En otras palabras, Jesús contextualizó la ley de la siguiente manera. Para nosotros la ley son los diez mandamientos. Pero para Jesús la ley es mucho más. Es muy fácil obedecer los diez mandamientos. Es más, le pregunto, ¿qué es más fácil? Decirle a una persona, no cometerás adulterio, o decirle, el que mire a una mujer para codiciarla, ya cometió adulterio. En otras palabras, Jesús está contextualizando la ley. Y para Pablo, la ley es mucho más que los diez mandamientos. Pablo, para Pablo, Pablo le llama la ley del amor. Hay muchos que dicen que guardan los diez mandamientos. Pero a la verdad, descuidan el amor, que es la base de los diez mandamientos. Hay personas que tienen citas del Espíritu Procesiva para todo. Citas que ni siquiera los fideicomisarios conocen. Para todo. Pero descuidan el amor. Citas usadas como garrote para todo. Pero descuidan el amor. Hermanos, la verdad es que la ley de Dios incluye más que los diez mandamientos. La ley es más amplia. Y no estoy redefiniendo nada nuevo aquí. Sencillamente estamos recordando lo que dice la palabra de Dios. Ahora, ¿qué es lo que Jesús quiere transmitirle a este muchacho? Que viene con el gran problema en su corazón de querer ser salvo, de frustrarse porque la ley no ha podido darle la salvación. Y ahora el muchacho está desesperado. ¿Qué es lo que Jesús quiere decirle? Jesús quiere decirle, mira, guardando los mandamientos no te vas a salvar. Lo que tú necesitas es cambiar tu naturaleza. Eso solo puedo hacerlo yo. Por lo tanto, si puedes hacer algo es amarme, amarme y amarme. No sé si lo captaron. No se trata de ser fuerte en cambiar. No se trata de cambiar un comportamiento pecaminoso. Se trata de darle la voluntad a Cristo y decirle, Jesús, yo te amo. No puedo más. No se trata de querer ir al cielo por temor al infierno. El miedo no es una razón sostenible para tener una relación con Dios. Por eso nuestra motivación, hermanos, debe ser amor. Amor y amor. El problema de nosotros está en nuestra naturaleza. Naturaleza que a veces heredamos de nuestros abuelos, de nuestros bisabuelos, de nuestros padres. Estamos lidiando con una naturaleza pecaminosa. Pero ¿sabes una cosa? Para gloria de Dios hay solución para esa naturaleza pecaminosa. Hermanos, pecado es una determinación mental que nos impulsa a cometer acciones pecaminosas. Una vida correcta no te llevará a la salvación. Lo que te llevará a la salvación es encontrarte en la cruz del Calvario y decirle a Cristo, te amo con todo mi corazón. Salvación no es que tú lleves una vida mejor. Salvación no es que tú trates de luchar por modificar tu vida. Salvación es tener a Cristo como el centro de todos tus pensamientos. Porque cuando tú no quieres hacer el bien, Cristo produce en ti el querer y el hacer por su buena voluntad. Por eso la respuesta correcta de Jesús para el muchacho fue, si quieres heredar la vida eterna, vende todo lo que tienes. Dalo a los pobres y ven y sígueme. En otras palabras, Jesús le está diciendo al muchacho, yo tengo que ser tu todo. Yo tengo que ser tu todo. El muchacho se fue triste, ¿saben por qué? Porque él no quería que Jesús fuera el todo en su vida. Jesús no era el centro de su vida. Cuando amas a Dios, puedes hacer lo que te dé la gana. Ama a Dios y haz lo que quieras. Cuando la fuerza más poderosa del universo te mueve a amar a Dios. ¿Sabes por qué tú puedes hacer lo que te dé la gana? ¿Sabes por qué puedes amar a Dios y hacer lo que quieras? Porque entonces tus pensamientos estarán alineados con los pensamientos de Cristo. Permíteme leerte, ¿cuánto creen en la de Juan, verdad? Sí, yo voy a leer una cita y dice aquí. No te mires a ti mismo, sino mira a Cristo. Piensa en su amor, en la belleza de su perfección. Cristo en su abnegación, Cristo en su humillación, Cristo en su pureza, Cristo en su incomparable amor. Tal es el tema que debe contemplar el alma, imitándole, amándole, dependiendo enteramente de él. Es como serás transformado a su imagen y semejanza. En otras palabras, Cristo es y debe ser el centro de toda nuestra vida. Y entonces Cristo nos traerá esperanza. Cristo nos traerá paz. Y Cristo nos traerá la vida eterna. Porque Él es especialista en traer paz, esperanza y vida eterna. Hermanos, ¿sabe una cosa? En esta mañana no te frustres por tus acciones pecaminosas. No te frustres porque te has dado cuenta que caes y caes y caes. En esta mañana llegó el momento de que tú le digas a Cristo, te entrego mi vida. Te entrego mi naturaleza pecaminosa. La heredé, no sé qué hacer con ella. Y ¿sabe una cosa? Cristo puede hacer algo por ti. Buda no puede hacer nada por ti. Confucio no puede hacer nada por ti. Napoleón no puede hacer nada por ti. Alejandro el Grande no puede hacer nada por ti. Mahoma no puede hacer nada por ti. William Levy no puede hacer nada por ti. Justin Bieber no puede hacer nada por ti. Mark Anthony no puede hacer nada por ti. Pitbull no puede hacer nada por ti. Pero Cristo puede hacer algo por ti. Por esa razón ven a los pies de Jesús. Cuando vienes a los pies de Cristo Jesús, a los pies de Jesús, el culpable encuentra gracia. El condenado encuentra limpieza. El penitente encuentra perdón. El caído se levanta. El enfermo encuentra sanidad. El débil encuentra fuerza. El de corazón quebrantado encuentra consolación. Los inconversos encuentran la conversión. Y los transgresores encuentran salvación cuando venimos a los pies de Cristo Jesús. Por eso es necesario venir a los pies de Cristo Jesús. Es por eso. Es por eso que el mundo no puede contenerlo. Es por eso que las universidades no pueden explicarlo. Es por eso que los filósofos no pueden copiarlo. Es por eso que los poetas no pueden cambiarlo. Es por eso que los ejércitos no pueden enfrentarlo. Es por eso que los terroristas no pueden atacarlo. Es por eso que el Islam no puede desplazarlo. Es por eso que el Papa no puede reemplazarlo. Porque Cristo es la rosa de Sarón y el lirio de los valles. El nacimiento de Abraham es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y si se lo permites, Él vendrá a tu vida y cambiará tu naturaleza pecaminosa. Para que cuando tú lo ames, puedas hacer lo que quieras. Porque tus pensamientos serán sus pensamientos. Y tus acciones serán tus acciones. Y podrás decir como dijo Pablo. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo. Más vive Cristo en mí. Ustedes saben, mi teléfono está sonando aquí. Ese teléfono sonando, puede ser un anciano, puede ser mi esposa que me está diciendo. Ya es el momento de bautizar. ¿Dónde estás? Yo tengo que regresar a bautizar. Pero no me voy a ir sin antes contarte esto. El lunes pasado, estamos en campaña en la iglesia de Éfeso. El lunes pasado. Una señora venía a la iglesia y pasó, invitó a un hombre en la calle y lo trajo a la iglesia. El hombre llegó a la iglesia de Éfeso. Se sentó. El pastor comenzó a predicar y el tema fue acerca de la inmortalidad del alma. O de la no mortalidad del alma. Y que apenas el pastor empezó a predicar, el pastor Abel Morrobel, el hermano dijo. Eso es mentira. Estaba en el primer banco, el primer asilla. Eso es mentira. Inmediatamente yo salté, le puse la mano en el hombro. Lo traté de calmar, pero el hombre estaba borracho. Sus pensamientos confundidos. Y le digo, mira, mira, cálmate, cálmate. Yo te voy a explicar. Y lo saqué de la iglesia, le empecé a explicar. Y dice, no, mi mente está confundida. No entiendo mucho lo que están diciendo ahí. Y yo le dije, has dicho una gran verdad. A pesar de que estás borracho. Tu mente está confundida. Pero yo te puedo explicar. El tema de la inmortalidad del alma. Solamente que tú no vas a entender porque estás borracho. Digo, ven mañana a la iglesia. El otro día él fue a la iglesia. Pero llegó sobrio. Y fue yendo martes, miércoles, jueves y viernes. Cuando el pastor hizo un llamado para sorpresa de toda la iglesia. El borracho que vino el lunes y que estaba diciendo, no estoy de acuerdo. Ahora se paró. Él fue el primero en responder al llamado a bautizarse. Pero no el primero, sino que le dijo a las demás visitas. Vengan, vengan, vengan. No estoy seguro de bautizarlo hoy. Pero lo que sí le puedo asegurar. Es que este hombre comprendió. Que su naturaleza pecaminosa lo impulsaba o lo impulsa a cometer actos de pecado. Y en algún momento de la meditación del pastor, él entendió que para poder parar de pecar. Él necesita entregarle su naturaleza a aquel que puede controlarla. A Cristo Jesús. Ahí tenemos trabajo con esas personas. Doctrinarlos. Bautizarlos. Enseñarles. A caminar el camino de la fe. O tal vez en esta ocasión estoy hablando aquí en la iglesia de los peregrinos. Para personas que también en su corazón luchan con la salvación. Para personas que cuando cometen un acto pecaminoso se consideran perdidos. Estoy hablándote a ti. Que tal vez no comprendes toda la dimensión de la salvación. Y estoy hablándote para ti que en algún momento. Como a este servidor. Cuando era adolescente y no entendía el tema de la salvación. Y no entendía mi naturaleza pecaminosa. Y no entendía el amor de Cristo. Muchas veces pensé que yo había cometido el pecado imperdonable. Estoy seguro que más de uno aquí lo ha pensado. Mis pecados me alejaron de Cristo. El Espíritu Santo me llamó. Estoy hablándote a ti. Que tal vez tuviste un pastor que abría los ojos grandes y te decía. Cuidado con el pecado contra el Espíritu Santo. Es el pecado imperdonable. No hay pecado que Cristo no pueda perdonar. La sangre de Cristo puede limpiarte. El único pecado que Jesús no perdona es aquel que yo no quiero confesar. Es por eso que el Espíritu Santo no puede llegar hasta allí. Pero en el momento que yo deseo confesar mi pecado. Y entregarle mi voluntad. Y entregarle mi naturaleza. Pecaminosa a Cristo. Entonces Él acude a mí. Él viene. Toma esa naturaleza. Y transforma esa naturaleza carnal y pecaminosa. En una naturaleza dócil. En una naturaleza diferente. En una naturaleza espiritual. Eso podemos entenderlo solamente cuando le entregamos esa naturaleza rota y pecaminosa. Y Cristo nos devuelve una naturaleza completamente transformada. Por ese motivo en esta ocasión. Yo quiero invitarte para que tú le entregues a Cristo. Esos sueños rotos. Esos pecados cometidos. Aunque estén ocultos de la gente. Entrégale a Cristo todo lo que eres. Y Cristo hará por ti lo que tú no podrás hacer por ti mismo jamás. Que Dios te bendiga. Yo quiero más de ti. Y habitar en tu presencia. Igual para que crezcas tú. Y cada día seré más como tú. Levanta mi corazón. Levanta mi corazón. Levanta mi vida. Levanta mi vida. Entrego mi voluntad a ti. Todo lo que soy. Todo lo que soy. Todo lo que soy. Señor. Yo quiero menguar. Para que crezcas tú. Yo quiero menguar. Entrega tu corazón. Entrega tu corazón. Yo quiero menguar. Para que crezcas tú. Tú. Cantamos. Dios. Quebranta mi corazón. Quebranta mi corazón. Quebranta mi vida. Yo quiero menguar. Yo quiero menguar. Para que crezcas tú. Yo quiero menguar. Para que crezcas tú. Se lo decimos en oración al Señor en esta mañana. Querido Padre, nos hemos colocado de pie. Y al hacerlo, lo hacemos con todo respeto y reverencia a ti. Con humildad en nuestro corazón. Te decimos. Te entrego mi corazón. Te entrego mis pensamientos. Te entrego, Señor, todo lo que soy. Incluyendo mis errores. Mis sueños rotos. Mi salud quebrada. Porque solo en ti hay esperanza y vida. En el lenguaje de Juan te diríamos. Yo quiero menguar. Para que crezcas tú. Acéptanos como somos. Y permítenos regresar a casa renovados. Con la seguridad de que nuestros pecados son perdonados. Y que en Cristo Jesús. Podemos levantarnos a una nueva experiencia de vida eterna. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.